Ahí está. Bueno, esta es la sección Solo tú construyes tu propia vida en el que quiero platicarles y arrancábamos la frase diciendo, no digas burradas. ¿Por qué? Porque en sí lo que quiero que entendamos el día de hoy es el poder de la palabra, o sea, lo que tú dices, lo que tú dices va aunado a tu pensamiento, a tu sentimiento y obviamente a la realidad. Entonces, si tú dices cosas que van en contra de lo que en realidad quieres ser, o en lo que en realidad quieres lograr, o de la vida que quieres llevar, al decir tú algo contrario a eso, estás decretándolo, estás atrayéndolo, estás formándolo. Es decir, si tú por la vida te encuentras de repente, te sorprendes diciendo, es que yo siempre he sido pobre, es que yo soy muy tonto para las matemáticas, es que yo no sé ahorrar, es que yo no sé hacer o no soy bueno para tal o cual cosa. Ahí lo que estás haciendo, lo que estás haciendo es reafirmando una realidad. Una realidad que a lo mejor no quieres que forme parte, una realidad que a lo mejor no quieres que forme parte de tu vida. Entonces, las palabras tienen ese gran poder. Ahora, las palabras sí van íntimamente ligadas a los pensamientos. Es decir, luego lo que tú dices es justamente lo que estás pensando. Hay veces que ponemos filtro, hay veces que no, va relacionado, pero también a veces hace una función al revés y las palabras logran sembrar un pensamiento que a lo mejor no querías tú hacer. Si estás en una conversación en la que están hablando de algo que no es muy negativo o están aportando cosas no tan buenas y tú cooperas con eso, tú también dices, ah, sí, yo también, yo odio la música del género y tú ni siquiera la odiabas, ¿no? Tú dices, ah, sí, yo también no me gusta, la odio. Ahí siembras una semilla. Como ya lo dijiste, sembraste la semilla en tu pensamiento y esa semilla puede llegar a germinar y al rato puedes encontrarte o sorprenderte no queriendo o odiando, por decirlo así, ese género de música en el que les acabo de dar el ejemplo. Entonces, va muy relacionado y no solo eso, también con lo que le dices o lo que siembras a los niños. Es decir, las palabras son muy poderosas. Es muy distinto decirle a un niño cuando comete un error, decirle, eres un tonto, a decirle, cometiste una tontería. ¿Por qué? Porque esa frase, esas palabras de eres un tonto están sembrando una idea en el niño, una idea equivocada. Desde luego, también una idea equivocada es lo que tú estás pensando. No estás pensando seguramente que tu hijo o tu sobrino o ese niño es un niño tonto. Simplemente sabes muy bien que cometí una tontería. Pero al expresarlo con palabras de manera incorrecta, estamos sembrando y enviando el mensaje incorrecto. Le estamos diciendo qué es lo que va a pasar, que vas a afectar a esa persona que no solo puede ser un niño, también puede ser un compañero de trabajo, tu pareja, tu padre o tus hermanos y estás afectando su forma de pensar y entonces empieza a dudar tanto de su autoestima como de sus capacidades y todo por unas simples palabras. Igual, entonces, cuando tú también te la estás diciendo a ti mismo, de repente, la repetición constante de esas palabras negativas pues también te llega a afectar. Ahora, ya comprendemos este concepto, ya comprendemos el concepto de que las palabras influyen directamente sobre nosotros para poder afectar nuestra realidad de una forma negativa. El mismo poder tienen para afectarlo de una forma positiva. Por eso digo, no digas burradas, di cosas buenas, di cosas positivas. Cámbialo, cámbialo a partir de hoy, de este momento y no solo las palabras que dices, también esas palabras que suenan en tu mente porque a lo mejor no llegas a proyectarlas con voz, pero también las llegas a repetir en tu mente. Si ves algo y lo juzgas y dices, ah, yo no sirvo para eso o yo no soy bueno para esto otro, eso mismo estás sembrando, pero entonces, cuando tú te sorprendas, ya sea diciendo o pensando cualquiera de estas dos frases que no son muy congruentes con el estilo de vida que quieres llevar, entonces inviértelas, en cuanto te sorprendas, inviértelas, cámbialas al sentido positivo, soy bueno para esto, soy muy hábil para esto otro o yo logro tal cosa, lo que tú quieras, no, yo puedo hacer, en lugar de no, yo no puedo, no, yo puedo, dilo, vas a ver cómo tu realidad se va a ver influenciada. Ahora, no es que cambies el mundo, lo que pasa es que cambia la perspectiva del mundo y la posición en la que tú te encuentras con respecto a la realidad, o sea, la realidad de por sí, las posibilidades y todo, todo ya existe, ya está ahí, eso ya, eso no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es dónde estamos en esa realidad que es la que nos afecta y en la que nos posicionamos, ¿cómo nos movemos a esa realidad? Sí, a través de los pensamientos, pero lo que les estoy hablando y que es de mucha importancia y que tenemos que cuidar es también a través de las palabras, si están ligadas con los pensamientos, entonces, que tengan una coherencia, primero tienes que definir exactamente qué es lo que quieres en la vida y sobre eso moverte con tus pensamientos, con tu palabra, con tus sentimientos y desde luego con tus actos, pero tus actos ya van a ser solitos, si ya piensas de cierta forma, ya vas a actuar de cierta forma, si hablas de cierta forma, ya vas a actuar también de cierta forma, entonces, si tienen efecto en realidad, si están influenciando nuestra realidad inmediata, nuestra forma de vivir, todo lo que tienes ahorita, todo lo que eres, donde estás, todo eso es consecuencia de tus pensamientos, de lo que dices y por supuesto de lo que sientes, entonces, vamos a tomar en cuenta este elemento de lo que dices para que también lo cuides, trata de no estar diciendo cosas negativas, de no estar haciendo juicios agresivos sobre tu entorno, ya sea tu país, tu gente y el más importante sobre ti mismo, sobre tus capacidades, habla bien, habla bien de las cosas porque a lo que le pongas atención con tu pensamiento, sus palabras, y tu emoción, a lo que le pongas emoción, digo, a lo que le pongas atención lo vas a hacer más grande, ¿qué es lo que quieres? ¿Cosas malas en tu vida? ¿Me vas a responder inmediatamente que no? Entonces, tú mismo tienes la respuesta, no eres víctima de las consecuencias, de todas las cosas que están pasando alrededor tuyo, eres víctima de tus pensamientos, eres víctima de tus actos, eres víctima de tus palabras, que te quede muy claro para que no restrates de responsabilizar a otras personas de lo que te sucede, eres tú, si sufres un golpe es porque tú mismo te estás poniendo enfrente de algo para recibir ese golpe, no es casualidad, es causalidad, cuida mucho lo que dices, así es que por eso te repito, no digas burradas, cuida lo que dices cuando te sorprendas diciendo algo que no va de acuerdo a lo que tú quieres, aunque estés enojado, aunque tu ego esté arriba, no, es que se lo merece, ten cuidado, cambia las palabras y recuerda, no digas burradas, di cosas amables y di cosas buenas sobre todo de ti, porque recuerda que solo tú construyes tu propia vida, bien, vámonos a una pequeña pausa regresando lo viral de la red, continuamos aquí a las 9 y otro paquete. ¡Gracias!